...por el rescate de la memoria de los oprimidos y de la cultura anti-autoritaria. A cien años del asalto a la FEDS por una banda patriotera financiada por el Palacio de Gobierno. A cien años del proceso de la IWW contra el anarquismo organizado. A cien años del asesinato y tortura del poeta José Domingo Gómez Rojas. A cien años la memoria negra se mantiene intacta. ¿Quién fue José Domingo Gómez Rojas? Fue una persona multifacética. Hacía muchas cosas. Lo podemos encontrar como profesor de literatura, estudiante de derecho, director de teatro, poeta. En su tiempo fue muy reconocido por sus pares. Es muy importante la recuperación de su obra. Se conocía popularmente porque cerraba los mitins de discursos políticos en las movilizaciones. Como hoy en día, por ejemplo, cuando vamos a una marcha y se escucha una banda musical al finalizar la jornada, ese espacio antiguamente lo ocupaban los poetas. También se paraban en las esquinas o sobre los hombros de sus compañeros para proyectar mejor la voz. A José Domingo Gómez Rojas se le llamó el poeta cohete porque sus poemas recorrían gran parte del país muy rápidamente. La gente lo memorizaba y cuando declamaba la gente lo seguía casi de memoria. Entonces su muerte fue tan importante como la de Víctor Jara en 1973, ya que era el poeta más popular por lo agradable que era escucharlo. Entonces su muerte causó mucho dolor para la generación que lo conoció. Podemos ver en su poema Sarcasmo que la locura es un tema importante en su obra. Creo que él se asume como un loco, así como varios de su época que hacen apología a la locura. Recordemos que a estos tiempos los llamamos los locos años 20. Cuando a él lo torturaban y por fiebre lo llevan a la Casa Dorates, que es el hospital psiquiátrico, sus asesinos crean la fama de ser una persona demente. El movimiento anarquista siempre ha intentado recobrar su obra, aunque los socialistas intenten apropiarse de su imagen para incrementar su base electoral como lo hizo Isabela en la elección de Pedra Guerra Cerda y Salvador Allende. El 21 de julio de 1920, grupos nacionalistas y patriotas se dirigían a la estación Mapocho a despedir a las tropas que partían a la llamada de guerra de Dorladislao. En cuanto terminan los festejos, las ligas patrióticas se dirigen a Ahumada con Moneda, lugar donde se encontraba la Federación de Estudiantes de Chile. En este momento se realizaba una asamblea de estudiantes de medicina, cuando las ligas se precipitaban a entrar en trifulca a golpear a los estudiantes, entregando a la policía, a los obversivos y a agentes peruanos como así los hacían llamar sus agresores. Luego sacaron sus libros a la calle para quemarlos públicamente, mientras otros se encargaban de saquear los artículos de valor de toda clase de excentricidades de la época, las cuales se las llevaban como recuerdos de aquella redacción, incluso posaban para fotografías con la flecha destruida y los objetos robados en sus manos como trofeos de guerra. Luego le prenden fuego a todo el lugar, no dejando restos de la fecha. La policía se encontraba resguardando el lugar, mientras que los patriotas impedían que los bomberos apagaran el incendio. Varios revolucionarios son llevados a prisión, otros se refugian clandestinamente en zonas rurales del territorio nacional, habiendo algunos que no tuvieron más que autoexiliarse producto de la persecución y represión a la que estaban sujetos. Ajustar un poco lo que pasó con los estudiantes que defendieron la federación, que eran cinco, que eran siete, que unos fueron apaleados y terminaron afuera en la calle, otros terminaron defendiéndose. Ahí estaba el hermano de Juan Gandulfo, Pedro Gandulfo, quien era un anarco individualista, por cierto, a él le gustaba mucho Stimler. Y el loco andaba con unas pistolas. Entonces cuando se atacaron, o sea, se metieron los de la hueá fascista, los de las ligas patrióticas, ¿no es cierto? El loco disparó, hirió a un abanderado que andaba con la bandera chilena, ¿no es cierto? Lo hirió en la mano. Los locos retrocedieron, volvieron a atacar, qué sé yo, y así se fueron peleando, hasta que de repente ya se fueron sobrepasados las cuatro o cinco personas que estaban ahí. Y tuvieron que salir por una ventana y dieron a una casa del lado que obviamente era de un gran señor capitalista, ¿no es cierto? No hay que olvidarse que la casa estaba en Ahumada 73, a menos de 100 metros del palacio de gobierno. Y el señor capitalista obviamente lo que hizo fue llamar a los Paco y entregar a la gente a los Paco. Dentro de ellos estaba Pedro Gandulfo, ¿no es cierto? Que fue quien sufrió mucho en su encarcelamiento, porque él desgraciadamente sufrió de tuberculosis dentro de la cárcel, precisamente por las celdas de mierda en las que los metía este parásito llamado Astorquiza, etcétera, etcétera. En el caso de Juan Gandulfo, el compañero logró huir, ¿no es cierto? Y claro, también ahí hay una historia bastante anecdótica, de que el hombre, como era médico, llegó clandestino a un poblado del sur de Chile, creo que algo de Ranca, bueno, no me acuerdo bien, así tan de buenas primeras, pero bueno. Y el loco, como era médico, se puso a mejorar a la gente, los campesinos, los afuerinos, etcétera, etcétera. Y rápidamente este médico, que pasó a ser una persona milagrosa dentro de los contornos del pueblo, fue visitado por la policía y se descubrió así que era Juan Gandulfo, uno de los anarquistas complotadores de la FESH y de la IWW. Son datos bastante importantes de apreciar. El 21 de julio de 1920, el gobierno de Juan Luis Sanfuentes confeccionó un montaje con la farsa de que el nuevo gobierno boliviano llegaba al poder tras un golpe de estado el 12 de julio. Pretendía aliarse con el Perú para atacar Chile. Al día siguiente, toda la prevencia oligárquica titulaba peligro de guerra. Y el ministro de la cartera, Ladislao Razuris, decretaba la movilización de tropas ante una posible invasión de los vecinos. Grupos nacionalistas y patriotas se dirigían a la estación Mapocho a despedir a las tropas que partían a la llamada Guerra de Don Ladislao. En cuanto terminan los festejos, hordas de las ligas patrióticas se dirigen primero a la moneda, donde recibieron las arengas del senador conservador Enrique Sañar Tuprieto. Posteriormente, la horda de Iracunda y envalentonada con alcohol se dirigió a la sede de la Federación de Estudiantes de Chile, ubicada en la calle Ahumada 73, casi esquina con calle Moneda. Su principal objetivo era la cabeza de Juan Gandulfo, a quien lo acusaban de ser vendido al oro peruano, subversivo y amigo de los rotos. En estos momentos se realizaba la asamblea de estudiantes de medicina, mientras su hermano Pedro Gandulfo almorzaba en la Federación, el mismo telefoneó a la Prefactura, a la Intendencia y al mismo Ministerio del Interior pidiéndole policías, pero nada hicieron. Las ligas patrióticas se precipitan a entrar en trifulca a golpear a los estudiantes, acusándolos a gritos de ser agentes peruanos. Siete estudiantes defendieron la Federación un buen rato hasta que fueron sobrepasados. Algunos fueron apellados en la calle. Pedro Gandulfo andaba con una pistola, con la cual hirió en el brazo al miembro de la liga patriótica que portaba la bandera chilena. Juan Gandulfo y algunos compañeros aprovecharon para escapar por una ventana que daba la casa de un capitalista que los entregó a la policía. Según el relato de Carlos Vicuña Fuentes, en grandes canastas, en cajones, en sacos, los acarrearon revueltos y dejados hasta el balcón de la calle. Por allí los arrojaron al medio del arroyo. La muchedumbre les hizo sitio y una pirámide altísima de libros perniciosos fue quemada allí mismo, a la una y media del día, a dos cuadras de la moneda. Otros se encargaban de saquear los artículos de valor para llevar, como recuerdo de aquella reacción, fotografiándose con la fecha destruida y con los objetos robados en sus manos como trofeo de guerra. Luego les prendieron fuego a todo el lugar, no dejando rastro de la fecha. La policía se encontraba resguardando a las hordas, mientras que los patriotas impedían que los bomberos apagaran el incendio. José Domingo Gómez Rojas no se encontraba en la federación, lo fueron a buscar a su casa, junto con varios revolucionarios que son llevados a prisión, entre ellos Pedro Gandulfo, que preso sufrió de tuberculosis. Juan Gandulfo logró huir en la clandestinidad Arrancagua, ahí se puso a curar gente, claro, como era médico, hasta que en una visita de la policía lo detienen por el proceso a los subversivos. Chumingo, sin pruebas, es torturado hasta hacerlo empedular de salud. La noche de ese 21 de julio de 1920, los patriotas, aún sedientos de destrucción, luego de haber asaltado la fecha y haber quemado sus libros, marcharon por las calles de Santiago, obligando a todo aquel que se cruzara por su camino a besar la bandera chilena. Cerca de las 22.30, se reunieron en plena plaza de armas, practicando su tan infame deporte con los transeúntes que por allí pasaban. Uno de estos, el joven Carlos López Marchand, quien al resistirse a besar este trapo de colores, fue duramente golpeado por los jóvenes patriotas, quienes de no haber sonado unos disparos lo habrían matado. Uno de dichos disparos llegó sobre el joven patriota Julio Covarrubias Freire, matándolo enseguida. Mientras esto ocurría en la plaza de armas, en otro sector de la ciudad, los patriotas dieron el golpe letal a la enfrenta Numen, cayendo con ello Verba Roja, la revista Numen, acción directa, entre otras hojas gremiales. Claramente, las autoridades pretendían sacar definitivamente de circulación una literatura que no solamente contribuía a la agitación social, sino que además propagaba una serie de valores distintos a los del proyecto hegemónico. De este modo, por los mismos días, varias imprentas obreras fueron presa requerida por el terror blanco. El surco de Iquique, la batalla de Valparaíso, la comuna de Viña del Mar, el trabajo y el socialista de Punta Arenas, el socialista de Antofagasta, la jornada de Lota Coronel, entre otros focos de generación de cultura obrera, bien dan cuenta de ello. Por el rescate de la memoria de los oprimidos y de la cultura antiautoritaria. A cien años del asalto a la Fetch por una banda patriotera financiada por el Palacio de Gobierno. A cien años del proceso de la IWW contra el anarquismo organizado. A cien años del asesinato y tortura del poeta José Domingo Gómez Rojas. A cien años, la memoria negra se mantiene intacta. Esta cápsula informativa ha sido realizada por la Federación Cultural Antiautoritaria de la Región Chilena.